Siempre te recordaremos alrededor de ellos, en noviembre o cualquier lunes santo. Siempre te recordaremos sentada en un banco de la iglesia mirándoles, rezándoles, contándole tus cosas, tus inquietudes y tus desvelos. Siempre te recordaremos impecable para asistir a los cultos de tu hermandad, hasta cuando tu enfermedad te dejaba sin apenas fuerza para poder andar. Con Pamela en corpus, o con tus grandes gafas de sol, tus manoletinas y la cartera de mano alrededor del palio de tu Virgen de las Penas. Siempre estarás así de bella en nuestra memoria y en nuestro corazón, porque te has ido, pero siempre estarás entre nosotros. Los que tanto has querido te han reclamado más pronto de a lo que todos nos hubiera gustado. Pero es que los has querido tanto que ellos ya no podían vivir sin ti. Pero la palma ya no será la misma sin ti. Te has ido dejándonos a todos una pena que solo el tiempo podrá curar. Una pena que si es honda para los que te conocimos, es aún más profunda para tu familia, para toda otra familia, la de tus amigos, y para el que te amó hasta el final, tu viudo. Pero a todos nos has dejado un ejemplo maravilloso. Nos has dejado una gran lección, que hay que luchar hasta el final, que nunca hay que rendirse. Y aunque te vinieron momentos malos, a todos siempre le pusiste una gran sonrisa. A tu enfermedad le supiste poner buena cara. Y no es fácil, porque te sorprendió cuando empezabas a vivir una vida plena. Una vida que siempre ha estado ligada al barrio de la viña y a la palma, durmiendo cada noche bajo la protección del Cristo de la Misericordia y correteando desde pequeña entre los faldones de la Virgen Chica y de tu Virgen de las Penas. Porque tu casa no solo ha estado en los callejones, sino también en la calle de la Palma. Y es que has sido una privilegiada. Desde pequeña tuviste dos grandes mujeres a tu lado, tu madre, Charo, y la Virgen. Y como Jesús, siempre has estado rodeada de buena gente, tus hermanos y hermanas, tus amigos y Rafa. Hoy todos te seguimos llorando. Todos te seguiremos buscando el lunes santo, en la iglesia, por la sacristía, alrededor del paso. En tu casa las nochebuenas ya no serán lo mismo si la pequeña de los valeros. En la Plaza Pinto ya no sonará tu risa. Y la próxima Semana Santa tu capataz, que te ha visto crecer, te dedicará la más bella levanta de tu Virgen, la de las penas, con el deseo de que nada de esto hubiera pasado. Y aunque en ese momento se nos encoja el corazón, tú nos mirarás desde el cielo para mandarnos el mayor de los besos y decirnos que estás bien. Y que cada día vives junto a la misericordia de Dios, durmiendo en los brazos de la Virgen, la que se alza con la palma de la gloria, la que nos dejó con la pena de que hoy no podamos verte junto a las puertas de tu iglesia de la viña, pero siempre te encontraremos en su mirada. Hasta siempre, Chari. Hoy, esta levanta va por ti. Chari. 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 28 de noviembre, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva levanta. Y como le decíamos, hoy esta levanta y, por supuesto, todas las que tienen que venir irán dedicadas a Chari Valero. Esa cofrade tan joven que nos ha dejado y que, sin embargo, nos ha dejado un recuerdo que a todos, además, nos va a venir para siempre y siempre rodeada, además, de su Virgen de la Palma, de su Cristo de la Misericordia y de su Virgen de las Penas. Y ella, como cofrade que era, también veía este programa. Y este programa, además, se dedica para dar información de actualidad de las cofradías. Y vamos a seguir con el recuerdo de ella y no sin antes decirles que la misa, para recordarla, será el próximo día 15 de diciembre a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Palma. Vamos a hacer ese recorrido por la información cofrade. Y, en primer lugar, ya saben que estamos con esas reuniones de acoplamiento, de cierres de la carrera oficial de la Semana Santa. Ya se han cerrado varios días, domingo de ramos, lunes santo, el martes santo. Estamos pendientes de piedad de esa decisión que puedan tomar el comisario para convocar el cabildo. Miércoles santo está cerrado, jueves también. Pero teníamos la duda de la madrugada. Entonces, tenemos una buena noticia que nos viene por parte del Consejo de Hermandades. Y es que, al fin, alumbrado público ha aceptado la propuesta que presentaba el perdón el año pasado para poder pasar por la calle José del Toro y, posiblemente, y no haya ningún problema en que se pueda quitar parte de ese alumbrado público para que la hermandad no tenga que pasar por la calle ancha entera hasta llegar a la calle San José y, sí, recortar después de que acabe la carrera oficial en la esquina de Novena por la calle José del Toro. Se quitaría solamente una parte del alumbrado de la calle San José para que no haya ningún problema de seguridad, ya que esa era una de las razones que esgrimía el año pasado la concejalía para no quitar ese alumbrado. Así que habrá una parte que sí se quitará, otra parte que no. La cofradía haya probado, además, que puede pasar con este tipo de medida que se va a tomar. Y también por la calle Columela se ha hablado con los comercios que era necesario poder quitar los luminosos y también han accedido a quitarlo para la madrugada del Viernes Santo. Así que una buena noticia para el perdón. Ahora solo falta definir a qué hora saldrá la cofradía desde la Iglesia de Santa Cruz y, por supuesto, que el Viernes Santo, que también es el día que queda todavía para cerrar, la Hermandad de Descendimiento se apruebe en pleno de hermanos mayores esa entrada oficial en el día y se pueda, además, ya configurar la Semana Santa de 2019. Y seguimos con la actualidad porque ayer saltó la noticia de la llegada de la Virgen de los Santos y Esperanza a la Iglesia de la Merced, esta imagen se encontraba en la Asociación Cultural del Pájaro durante los últimos diez años, pero casualmente esta imagen había sido la imagen titular de la Hermandad de la Sagrada Cena. La Virgen de los Santos y Esperanza vuelve a estar expuesta al culto cuarenta y un años después. La Dolorosa, que fue titular de la Hermandad de la Sagrada Cena durante los años 1971 y 1977, recibe desde el lunes los anhelos y peticiones de los parroquianos de la Merced. La familia Sancho, propietaria de la imagen, ha decidido que sea repuesta al culto y ha realizado la cesión a la parroquia de la Merced. La imagen, de momento, se encuentra en la Capilla del Nazareno de la Avediencia, titular de la Cofradía. La imagen que talló Lainez Capote para la familia ha permanecido en los últimos diez años en la Asociación Cultural Capataz Manuel Pájaro. En su sede de la calle Robles ha estado una década presidiendo los actos de la entidad, teniendo un lugar privilegiado durante la cuaresma. Curiosamente, José Luis Pájaro, heredero de esta saga de capataces, ha sido el único que ha dirigido sus pasos sobre un palio en la Semana Santa de 1977. Tras su salida procesional con la Hermandad de la Sagrada Cena en un palio con enseres cedidos por la Merced, Cigarreras, Borriquita y el Carmen, la familia Sancho decidió retirar la imagen del culto y que regresase de nuevo al culto particular. La Virgen de los Santos y Esperanza también procesionó en el año 1972 durante la procesión extraordinaria para conmemorar el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Rosario. Ahora queda en el aire siesta dolorosa volverá a procesionar. Esta casa ha intentado acercarse a la parroquia de la Merced para poder grabar imágenes de la Virgen de los Santos y Esperanza ya en la capilla del Nazareno de la Videncia, pero sin embargo hemos tenido la negativa por parte del sacristán, de la persona que cuida la parroquia, que nos ha remitido al padre Balvino, que es el párroco de la Merced. Él también nos ha remitido al delegado diocesano para las hermandades, al padre Juan Enrique Sánchez, que sí nos ha dado esa autorización para poder grabar, ya que ha habido una serie de problemas a la hora de esta cesión de la imagen. Cuando ya hemos obtenido este permiso, pues ya no había tiempo suficiente para poder poner esas imágenes en el programa de hoy. Así que esperamos que, ya que nos han concedido el permiso, poder acercarnos a la parroquia de la Merced para poder grabarla y mostrarles esas imágenes y sobre todo porque yo creo que en las próximas semanas estará aquí José Luis Pájaro con también representantes de la familia Sancho para contarnos por qué se ha hecho esta cesión ahora y sobre todo después de 41 años sin tener a la Virgen expuesta a culto externo. Y pasamos a otro asunto porque la semana pasada se entregó el Fondo de Solidaridad. Ya sabe que las hermandades y cofradías, a través del Pleno de Hermanos Mayores, conceden una serie de ayudas a entidades para colaborar en algunos de estos proyectos. Pues precisamente se entregaron ese dinero, ese montante que las hermandades destinan todos los años a tres entidades de Cádiz. Casi 9.000 euros, en concreto 8.716,34. Esa es la cantidad que las hermandades y cofradías han destinado este 2018 al Fondo de Solidaridad del Consejo de Hermandades y Cofradías. Un montante que, en esta ocasión, tiene tres destinatarios, al Hogar Despertares, a Tierra de Todos y al Hogar Luisa Marillac. Las tres entidades han recibido esta subvención a propuesta de las corporaciones de la ciudad que presentaron sus proyectos de colaboración y lo aprobaron en el Pleno celebrado el pasado mes de octubre. Así, las hermandades del Miércoles Santo solicitaron este fondo para la adquisición de dos tanten adaptados para el reparto de comida del Hogar Despertares. Un proyecto que asciende a 3.350 euros. Las hermandades de Efe Homo Descendimiento y Siete Palabras propusieron la adquisición de nuevo mobiliario para la Fundación Centro Tierra de Todos por un valor de 2.881 euros. Y el tercer beneficiado del Fondo de Solidaridad es en la Casa Hogar Luisa de Marillac, que ha recibido 2.485,34 euros para el pintado de sus pisos de acogida. Este dinero se suma a la cantidad que particularmente realizan las hermandades y cofradías a través de su obra social, entre otros, el pago del comedor escolar para niños del Colegio Lasalle Mirandilla, que hace sentencia, la acogida de niños bielorrusos que cada año realiza Veracruz o la atención a las personas sin hogar de la cofradía de columna. Y seguimos hablando del Consejo de Hermandades porque el próximo lunes a las 8 de la tarde se entregará esa donación de 600 euros aproximadamente a la Asociación de Reyes Magos que hacen todas las hermandades de Cádiz a esta entidad que colabora tanto para que ningún niño se quede sin juguetes en la noche de Reyes Magos. Y también seguimos hablando del Consejo de Hermandades porque se ha fallado el Certamen Literario de Semana Santa de Cádiz, cofrade Ana María Chulian. En su décima edición la ganadora ha sido la obra Las Arrepentidas de Miguel Soler Gallo que es profesor de la Universidad de Salamanca y que es gaditano, estudió en Cádiz y que presentó la obra bajo el pseudónimo Demetrio Macías. El premio que se otorga por este certamen asciende a 1.000 euros. Curiosamente este año solo se han presentado 8 obras de personas gaditanas afincadas en Cádiz y el resto han venido de otras localidades pero no solo de Andalucía sino también del resto de España. Estos 1.000 euros además se entregan gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja. Y nos vamos de aniversario porque las hijas de la caridad, las hermanas de María Milagrosa celebran el 130 aniversario de su presencia en Cádiz. María Milagrosa como bandera y su medalla como protección. Una lección que han ido aprendiendo miles de niños durante generaciones en las aulas de los colegios de las hijas de la caridad. 130 años impartiendo cada día matemáticas, lengua o sociales y la mejor de las materias, el amor y el respeto. Un efemérides que la comunidad religiosa celebra en coordinación con la dirección del colegio, gestionado por la Fundación Educatio Servanda. El antiguo Colegio María Milagrosa, hoy Juan Pablo II, está celebrando el trigo dedicado a María Milagrosa en la Iglesia de La Palma y el viernes dará oficialmente comienzo a los actos de este aniversario con el pregón de apertura a cargo de José Manuel Romo y la participación de la coral polifónica Cántico Novo a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de la Calle de La Palma. La comisión, integrada por la Comunidad de las Hijas de la Caridad, la Parroquia de La Palma, asociaciones del Barrio de la Viña y antiguos presidentes de Lampa, irá anunciando los actos programados como un rosario de antorcha presidido por la imagen de la Virgen. Además, se pretende que el mayor número de alumnos y antiguos alumnos participen de este aniversario. A través del correo electrónico estalisnaomompo.com se pueden poner en contacto para estar presente en esta conmemoración. Las Hijas de la Caridad abrieron su primer centro en Cádiz en el año 1872, el Colegio San Martín, en el Barrio del Pópulo, que dejaron en diciembre de 2011. La comunidad hoy sigue estando presente en el Colegio de la Viña, aunque desde 2016 la gestión está a cargo de la Fundación Educatio Servanda. Y como saben, el domingo se ha cerrado el año litúrgico con la festividad de Cristo Rey, pues precisamente le vamos a hablar ahora mismo de eso, de qué significa la festividad, por qué se celebra la festividad y cómo se celebra en Cádiz esta fiesta de Cristo Rey. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así reza el texto del evangelista San Lucas en el capítulo 1 entre los versos 32 y 33. Y así reza también el credo que cada domingo oramos los cristianos y que contiene los principios y creencias fundamentales de la fe cristiana. Cristo Rey del Universo, un universo que empieza y entra dentro de nosotros. Mi reino no es este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Recoge San Juan en el capítulo 18 en el versículo 36 de su Evangelio. Unas palabras con las que Jesús nos quiere hacer ver que él no es el rey de un mundo de miedo, de mentira y de pecado, sino de un reino de salvación, revelación y reconciliación. De ahí la importancia de esta fiesta que instauró el Papa Pío XI, el 11 de diciembre de 1925. En 1969, el Papa Pablo VI dio a la fiesta su actual título completo, la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, y la trasladó al último domingo del año litúrgico, cerrando así el Círculo de los Misterios de Jesús, que comienza cada año con el Adviento, continúa con la Navidad, sigue con su presentación, la muerte y la resurrección. Pero ¿cómo se celebran las cofradías esta solemnidad? Cinco cofradías de penitencia celebran esta fiesta en Cádiz, que resalta la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal, sentado a la derecha del Padre. La hermandad de la Sagrada Cena es una de ellas, representando estos días a Jesús sentado en su trono. En la iglesia de Santo Domingo, el Señor del Milagro ha estado un año más a los pies de la Virgen del Rosario, expuesto en besamano. Jesús nos invita a estar en su reino, en donde el protagonista es el amor. En San Lorenzo el ambiente se vuelve íntimo para estar ante Jesús de las penas. El Señor cautivo espera el momento en esta fiesta, donde cada año tres cofrades le cuenten cómo se sienten en el reino de Dios. Las meditaciones ante tus penas, que han contado con voces de devotos, de cofrades de a pie, de sacerdotes. Todos han tenido cabida en este acto, en donde la iglesia se queda en penumbras, para que el meditador pueda hablar con Jesús, como muchos lo hacen cada noche, en su cama antes de dormir. Cautivo está el Señor y también en Santa Cruz, titular de la hermandad de Mirinaceli. El Señor maniatado que espera con el semblante serio que se cumpla su condena. Pero siempre con la esperanza de la resurrección y que los hombres se den cuenta que el reino de Dios es eterno y universal, para siempre y para todos los hombres. Un mensaje a los que se suma la devoción de los que cada viernes se acercan a ver al cautivo y le piden por los suyos, le ruegan o le dan gracias. Una devoción que va más allá del mundo cofrade, una devoción que es universal. La gran fiesta del reino de Dios, del que Jesús se muestra victorioso para vencer a la muerte. Su resurrección es el signo de que su sacrificio no fue en vano y que se cumplía la palabra del Padre para salvarnos del pecado. Porque no hay nada más importante que la resurrección para explicar la pasión. Para entender el tiempo en que Jesús fue proclamando la palabra del Padre. Jesús resucita cada año en San Antonio y en la cofradía de Columna también celebran Cristo Rey. La Hermandad de la Paz también celebra esta fiesta tan importante y en esta ocasión sumando la conmemoración del 75 aniversario de la Fundación de la Hermandad, una fiesta que ya dio comienzo hace unos meses y de la que el hermano mayor guarda un recuerdo muy especial. El hecho de que hemos vivido ya dos actos muy importantes específicos de este 75 aniversario, uno que ha sido para nosotros un aldabonazo de alegría, que es la visita a los colegios. Esos niños pasando por delante de la Paz ha sido espectacular. En los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona, hemos disfrutado como niños, nunca menos se haya dicho la palabra, ver a Jesús de la Paz rodeado de cientos de niños, porque ha habido veces que ha sido toda la primaria o toda la secundaria alrededor suyo, pues la verdad que ha sido muy emocionante. Tuvimos con el sábado, el viernes perdón, una meditación especial, particular por este 75 aniversario, donde Vicente Rodríguez, nuestro próximo pregonero de la Semana Santa, Juan Carlos Torrejón, pregonero de este año, y los dos pregoneros del Amparo, y María Ortiz, mi hija, que la Junta decidió que fuera la tercera dialogante o la tercera meditadora, pues la verdad nos hicieron librar con sus palabras ante esos momentos de la realeza de Cristo que marca el Evangelio, la entrada a Jerusalén, la coronación de espinas y la crucifixión. Pero Cristo Rey este año debía tener una connotación más especial que ningún otro año. Por eso se solicitó al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que presidiese la función principal en la Iglesia de San José. Ante la presencia de los hermanos de la Corporación del Domingo de Ramos y de la Comunidad Parroquial de San José, dada la importancia de la fiesta. Estamos recordando un evento para nosotros crucial en nuestras vidas, que es la fundación de la hermandad por nuestros hermanos fundadores y que ha marcado la vida de todos los hermanos de la cofradía que pertenecemos a esta corporación. Queremos en este año destacar lo que ha sido la hermandad a través de sus carismas carmelitanos, sacramental, y realmente tras su llegada aquí a San José, lo que es su regreso a casa. Y en eso estamos preparando, ya llevamos desde el mes de julio haciendo actos, porque empezamos el 6 de julio de este año, y Dios, si Dios quiera, acabaremos el 6 de julio de 2019, que es el día de la elección canónica de nuestra hermandad por el obispo, de la diócesis de 1944. Porque aún queda mucho por vivir en la hermandad de la Paz, muchos actos que requieren la implicación de todos los hermanos y que desde la cofradía intentan que se desarrollen a la perfección. En Cuaresma, la hermandad tendrá un papel especial, presidiendo la imagen del Señor, el Viacrucis Parroquial de San José. Nos quedan varios actos. El principal en Cuaresma, el Viacrucis Parroquial, este año el Viacrucis de la Parroquia de San José por las calles de la Fresía, será con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz, por esta efeméride. Y luego tendremos, aparte de los cultos cuaresmales y de los cultos de Corpus, lógicamente, donde estamos implicados al 100% en el caso del Corpus como hermandad sacramental en la parroquia, tenemos para el mes de julio ese triduo final y esa función solemne de conmemorativa. Y si nos lo permiten el secretario de la Odecesión de la Hermandad de Gecofradía, pues la salida procesional conmemorativa que pensamos desarrollar el día 6 de julio de ese año 2019 como colofón a este 75 aniversario. Y tras la Semana Santa, los últimos meses, antes de concluir un gran año. Julio será el mes en donde se centrarán y concluirán todos los actos, con la presencia de los carmenitas en Cádiz para sumarse a esta fiesta, con la celebración de un tridio y la procesión extraordinaria. Es el día a día de la hermandad que te empuja a dar paso adelante. Igual que para el año 2023, si Dios quiere, cumpliremos 75 años de la hechura y de la bendición de María Santísima del Amparo y no sabemos qué persona va a dirigir la hermandad, yo creo que todos los hermanos tenemos que vivirlo con esa ilusión independientemente del cargo. A mí me cabe la responsabilidad de ser hermano mayor, siempre es una responsabilidad. En mi caso, evidentemente, también es un placer puesto que soy de la hermandad y ahora mismo siempre he sido solo hermano de esta cofradía y así seguir haciendo. Si no hay otra cosa en contra, Dios no quiere lo contrario, porque el hombre propone y Dios dispone, pero evidentemente, hombre, siempre es un orgullo. Mucho trabajo por hacer, muchos actos que celebrar, pero todos con el objetivo de que Jesús se haga más presente en nuestra ciudad. La festividad de Cristo Rey para la hermandad de la Paz finalizaba con esa procesión alabanza por las calles de la Iglesia de San José, pero, sin embargo, se tuvo que aplazar, en este caso suspender por el mal tiempo. De hecho, a la hora justamente que tenía prevista la salida de la imagen, comenzó a llover, así que en ese momento, inmediatamente se suspendió la salida procesional. Y antes de pasar a la segunda parte y hablarles de lo que nos viene, que es este fin de semana, que es ese encuentro regional con Servitas, pues vamos precisamente a hacer ese repaso por los cultos y los actos que se celebran durante este fin de semana y la semana que viene en Cádiz. La Cofradía de Afligidos celebra con motivo del 300 aniversario fundacional un besamano extraordinario presidido por la imagen de María Santísima de los Desconsuelos. La imagen de la Dolorosa estará dispuesta excepcionalmente en la Capilla de la Orden de Servitas los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. La Cofradía de Descendimiento celebra una nueva sesión de su curso de formación. La cita tendrá lugar el viernes 30 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el Salón Parroquial de la Iglesia de San Lorenzo. Las Hijas de la Caridad celebran su 130 aniversario de su presencia en Cádiz. El viernes 30 de noviembre se inician los actos con el pregón a cargo de José Manuel Romo y la participación de Cántico Unnobum. El acto comenzará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio María Milagrosa. La Salle celebra el 37º Pregón de la Inmaculada este viernes a las 8 de la tarde en el Colegio La Salle Mirandilla el sacerdote Juan Enrique Sánchez será el encargado de la exaltación. La Cofradía de Buena Muerte regresa a la Iglesia de San Agustín. Lo hará el sábado 1 de diciembre a partir de las 9 de la noche desde la Iglesia de Santo Domingo donde ha permanecido en los últimos meses. La Cofradía del Nazareno celebra una nueva zambomba benéfica. La cita comenzará a las 9 y media de la noche en la Peña La Perla de Cádiz. El donativo de entrada es de 10 euros. El espectáculo estará presentado por nuestra compañera de Onda Cádiz, Laura Jurado. La Cuadrilla de Hermanos Irene organiza este domingo un ensayo solidario. La Cuadrilla de Nuestra Señora de la Esperanza de la Cofradía del Nazareno del Amor recogerá alimentos por el casco antiguo. A las 5 de la tarde comenzará el itinerario por la calle Zorrilla y seguirá por la Alameda para adentrarse por el centro por Santiago Terri hasta llegar a la calle Anche y terminar de nuevo en la calle Zorrilla. En la Iglesia de la Merced se celebra el martes 4 de diciembre una misa de acción de gracias tras exponer al culto a la Virgen de los Santos y Esperanza. La dolorosa, propiedad de la familia Sancho, se encontraba en la sede de la Peña de la Cuadrilla El Pájaro hasta ahora que estará expuesta junto al Nazareno de la Mediencia. La misa dará comienzo a las 7 de la tarde. La Cofradía de Humilde y Paciencia ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes de cara a la Navidad. Hasta el 27 de diciembre se pueden hacer entrega por la tarde de las donaciones en la Casa de Hermandad en la calle Rosario número 47. La Cofradía de Veracruz ha iniciado una campaña de recogida de juguetes bajo el lema Sin cruces en la noche de la ilusión. Hasta el 20 de diciembre los martes y jueves de 8 a 10 de la noche se pueden hacer entrega en la Casa de Hermandad ubicada en la calle Orreli número 5. La Cofradía del Perdón también se suma a esta campaña solidaria junto a la cuadrilla de cargadores del Paso de Misterio. Hasta el 21 de diciembre se puede hacer entrega de los juguetes los miércoles y viernes de 7 y media de la tarde a 9 y media de la noche en la Casa de Hermandad en la calle Ruiz de Bustamante. El Perdón también se suma a esa campaña de recogida de mantas para entre otros sitios llevarla a la Fundación Virgen de Balvanuz y el día 5 la Hermandad de Siete Palabras también celebra una zambomba. Y después de este recorrido de la actualidad vamos a hacer un alto en el camino y vamos a descansar un poquito con la policía y enseguida volvemos para hablarles de ese encuentro regional de Hermandades de Servitas en Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!